Cali tendrá toque de queda y ley seca extendido durante este fin de semana, anunció en la noche de este miércoles el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, en un Facebook Live emitido por la Alcaldía de Cali. La restricción iniciará a las 7 de la mañana del viernes 15 de enero y se extenderá hasta las 5 de la mañana del lunes 18 de enero. Nuestra ciudad mantiene pico y cédula para todas las actividades comerciales y de servicio, pares e impares, de tal forma que reduzcamos el flujo de personas a las instituciones comerciales. Institución comercial que no oriente el respeto de este pico y cédula será sancionada, pero adicionalmente todas deben de tener las normas de bioseguridad que se han establecido. Nadie podrá ingresar sin tapabocas, nadie podrá ingresar sin lavado de manos o sin que se tome la temperatura. Además, nuestra ciudad se mantendrá en unas restricciones de ley seca y toque de queda. Durante esta semana, la ley seca y el toque de queda se unifica a las 10 de la noche y el día viernes, sábado y domingo, la ley seca y el toque de queda se anticipará desde las 8 de la noche. La tarea es reducir la movilidad y reducir la posibilidad de contagio. Queremos que todo aquel que salga de su trabajo vaya para su casa. No queremos que exista una movilización a su familia o a otras casas porque podría trasladar la enfermedad.